Viernes Nick Hola amigos de Nick City, yo soy Aleja Marta de Medellín y hoy vuelvo a estar con ustedes para darles una invitación que les va a encantar Me encanta patinar, disfruto hacerle en días oleados como este porque me ayuda a estar muy saludable y a tranquilizarme está la responsabilidad de la vida Les aseguro que muchos de ustedes han abandonado los patines, las patinitas y las bicicletas por videojuegos de celulares Los invito a que hoy desempolvemos todas esas cosas y las volvamos a disfrutar tanto como antes Bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo la nota y espero también que esta semana todos salgan juiciosos a disfrutar de los juegos de antes Me despido, un abrazo para todos, yo soy Aleja Marta y esto fue Viernes Nick ¡Chao!